Hola a todas las personitas a un nuevo video En este video os voy a estar enseñando mi mañana Y bueno, como veis aquí estoy con mi pijama acabada de despertar Lo primero que hago cuando me despierto es hacerme el café en esta cafetera italiana No sé por qué, pero noto que me hace más efecto el café De la cafetera italiana Y lo dejo haciendo mientras me limpio la cara Aquí estoy con mi producto de CeraVe Y bueno, ahora veréis un plano un poco gracioso de mí Aquí estoy con mi cinta de orejitas de gato Luego no os preocupéis que cambio el plano porque descubro uno mejor Y bueno, lo primero que hago es lavarme la cara con ese gel Y hoy tocaba ponerme mascarilla en el pelo Así que también los días que me toca mascarilla en el pelo Me pongo mascarilla en la cara Es una mascarilla verde de estas que limpian los poros y tal Es esta de aquí y ya veréis que guapa quedo yo con ella Me la dejo durante 15 minutos Normalmente me la suelo poner cada tres días o máximo dos veces por semana Lo malo de esta mascarilla es que no puedo llevar las gafas Entonces no veo nada Y voy un poco a la deriva, ¿no? ¿Veis? Así me la pongo Aplico, aplico, aplico Aplico, 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 aplico Aplico, aplico, aplico Aplico, 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 aplico Sí, mi pijama es de borrejito Y bueno, pues después de ponérmela así quedo Hace poco tuve que abrir al repartidor de Amazon con estas pintas Creo que fue ese día, la verdad El día que grabé el vlog Y nada, cuando se acaba de hacer el café A mí me gusta con leche Estamos a diciembre y aún me gusta con leche fría La leche que tomo es desnatada y sin lactosa Porque aunque yo no, o sea, yo puedo tomar lactosa Pero me hinchaba mucho Y a lo mejor no tenía hambre hasta por la tarde Derrinchada que me sentía Así que desde que tomo la sed lactosa Mucho mejor Aquí pongo mucha leche Mucha, 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 mucha Y no desayuno nada más A veces, bueno, normalmente me hago un smoothie Con kiwi, plátano y fresas Pero creo que ese día no tenía fruto Aquí estoy con la mascarilla Quince minutitos Ahora ya me he quitado la mascarilla Y toca ponerse Bueno, ducharme el pelo y el cuerpo, claro Y ponerme la mascarilla del pelo Primero de todo me lo peino Muy bien peinadito Yo tengo la raíz grasa Pero obviamente las puntas secas Porque tengo bastante teñido Encima de teñido Entonces sí que es verdad que la raíz se me engrasa más rápido Estos son los productos que utilizo Me encantan De tres se me Aquí estoy yo Me pongo esto después de ducharme Y me acabo de hacer el tattoo De puño Así que tocaba hidratárselo Y bueno, aquí estoy yo Escuchando a Ava Lie all your love on me Aquí ya me he puesto la mascarilla del pelo Y procedo a hacerme la skin care La mascarilla del pelo Me la suelo dejar entre 3 a 4 horas Para que coja bien el efecto Me pongo esta cinta Y me aplico el tónico Tónico, 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 tónico Tónico, tónico, tónico Tónico, tónico, tónico Si me veis hablar o hago algo Es que estoy cantando Esta es la canción que estaba Escuchando Chocolar De 3K Es catalana Esto es la vitamina C Luego la cremita Y la cremita solar Me estaba preparando para un viaje Que os he subido un vlog Y bueno, estaba diciendo El maquillaje Si queréis un vídeo enseñándoos El maquillaje que tengo Pues dejármelo en los comentarios Esta soy yo Después de haberme quitado La mascarilla del pelo Y me estoy peinando Peinando, peinando Estoy cantando otra vez Bueno, aquí os intento enseñar Que largo tengo el pelo Y me lo seco con secador Un poquito A mí me gusta Secarme el pelo Noto que me queda mejor después Un poquito más liso Y menos encrespado Tampoco me lo seco mucho Ya veréis Después de secármelo un poquito Me aplico mi producto estrella Y este Olaplex Es un aceite Desde que lo descubrí No puedo vivir sin él Me vuelvo a peinar Para poderme aplicar el aceite Solo en las puntitas Y unas poquitas gotas En cada parte del cabello Este es el productito Me encanta Y veis Ahora veréis Como me pongo unas gotitas Y me lo aplico Después me vestí Y fui a comprar el pan Porque me tocaba hacer Los bocatas del viaje Y bueno Aquí me veis haciendo Los bocatas Con jamón Otro jamón Pan Y bueno Mirar mi arte de edición Compré también unos croissants Para mí me hice Un bocata de atún Y estos son los bocatas Que me tenía que llevar Tenía poco tiempo Y tenía que subir Un video ese día Así que mientras comía el bocata Me puse a editar El video de ese día Y lo acabé Me encantó ese video Os lo dejo por aquí arriba Y veis Mirar que contenta Estoy yo con ese video Espero que os haya gustado el video No te olvides de suscribirte Y dejarme un like Ahora viene la parte inglesa Chao chao Hola a todos Lo dejo con el video con ese producto cerave funciona muy bien y este día tengo que hacer mi�髪 rutina y para mi髪 rutina uso una masca, una masca y tengo que mantenerlo por 3 o 4 horas este es el masca y verás cómo se ve con ella este es el producto y yo aplico si me haces algo se haces si me 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 haces mi café está listo y me haces con mucha leche normalmente lleno de leche sin lactose si me haces si me haces con lactose pero no me haces si me haces si me haces sin lactose si me haces con mucha leche me haces me gusta mucho café y ahora estoy con la masca y haciendo cosas en el computador mientras que me haces mi café me haces con la masca y ahora voy a hacer mi piel porque voy a hacer mi piel mi piel mi piel son un poco dry así que necesito hidratar cada vez que me haces estos son los productos que usamos de Dresame y me encanta entonces voy a aplicar esta crema porque mi piel mi piel estaba un poco porque era un poco nuevo y estoy escuchando Ava todo tu amor en mí mi piel está aplicada y ahora voy a hacer mi piel el primer paso es usar tonico y sí estoy lleno y voy a poner este un poco con otro es vitamina C I use it every morning too And I'm listening to a Catalan song This is the vitamin C The cream And the sun Cream Sunset cream This is all the makeup that I have Because that day I had to prepare a little pack Because I was going to a small trip You have the block of the trip And well After I removed my hair mask And it's so important to brush Your hair from the middle to the last part Not from the top to the last part Like from the middle to the tips And after I dry it Just a little bit Not a lot But I couldn't keep the hair mask for a long time Because I was going to that road trip So I had I needed to have everything prepared For when they pick me I have long hair So drying my hair takes me a long time And after the product that I use And after the product that I use that I love Is a hair oil It is from Olaplex And since I discovered it I can live without it I love it This is the oil I only apply it on my tips Only a few drops And I had to go to the bakery to buy some bread Because I was the responsible of doing sandwiches I did ham sandwiches And I bought some croissants Look at my addition skills now Wow These are the croissants And for me I did some tuna Tuna sandwich And I did more sandwiches And bought the croissants for the trip I couldn't have more time to edit So I had to do it While I was eating my sandwich I loved this video It's the best friend video And I was enjoying it a lot I hope you liked the video That it was entertaining and relaxing Don't forget to subscribe And give me a like And Hakune from the past says Bye bye Thank you so much